¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow. Os dejo esta partida completa, además, porque... Bueno, pasa una cosa que no es habitual que ocurra en Rainbow Six, así que nada, os lo dejo. Y bueno, ya sabéis, comentario algorítmico, que ya sabéis que me ayudáis con él. Y poquito más, chicos. Disfrutad del game. O sea, joder. Quiero a... no sé quién quiero. Debe usar el dron para localizar una bomba. Habré ocho sobres de Halloween y me ha tocado todo lo de Fenrir. ¿Brava? No, vamos a jugar al gringo. A ver qué tienen. Vamos pa' ahí, eh. Tienen mute. Cap, tachanka. Tachanka medieval tiene, ¿no? Eso es buen dron. ¿Quiénes sois vosotros? Recluta. Saturo, Gojo y Sesa. Osora, Saga. Creo que sí. Y Zewel podría ser leo, pero no se yo. Ahí se tachanka. Goloso, jugando vertical. ¿La piña? Eh, se me ha ido, no a mí. A ver si puedo hacer el truco. Hacer rappel. Pegas un tiro, pegas otro tiro. Y desde aquí... Ellos ahora no escuchan una mierda. Vaya. Pues me han visto. Vale. Estamos bien. Hay uno en blancas. Vale. Tira un green, por si te queda. Ahí está el de blancas. Joderme, como un cepo. Detrás de la cama hay uno. ¿Cómo se nos dio la vuelta? ¿No puede subir el otro? Hay uno detrás de la... Sí, el otro está detrás de la cama. La base principal. Va por aquí. Vale. Mori. Taylor, muchas gracias por la SEP. Está en... Ennático niño. Niño, niño, amigo. Rotación de niño. Cuidado que puede haber cepo, eh. No me jodas. A tu izquierda, en ventana doble. Lo voy a plantar, tío. Sí, sí. Wait, wait. Grimm es una planta. Te lo traquea otra vez. Sí, está en niño, está en niño. Ese pavo está un poco jodido. Sí, sí. Sigue niño. Buah, y se pinó con el Grimm. De puta madre, ¿no? Ese pavo está... Ok, lo hizo el Deymo, tú. Relájense, muchachos. No podemos morir. No estén rápidos. Ojo. A mí la verdad es que... Me salió un cepo en la ventana, tío. Me salió un copetás. Me comió un puto cepo, tío. Hacemos fast plan, tío. Vamos, había uno solo, eh. Detrás de la cama. Le meto... Vale, le metéis fuego y ya está. El peor a la cama. Venga, ahí se la coge. Coge la caja. No, no quiero. Me podría meter yo con la montaña, pero... Voy a hacerlo yo. ¿Por qué? Porque puedo. Voy a morir, que lo sepan. Porque cada vez que lo intento siempre muero. Bueno, bueno. Hoy es el día, ya verás. Podéis pillar el capitao y plantar con capitao en vez de montaña. Ah, bueno. O el termite puede pillar el capitao. Es meterme y plantar, ¿no? A la izquierda, pegado. El vigil. Pero así, plantando de cara, ¿no? No me doy la vuelta. En la esquina, plantando con el culo a la esquina. Vale. Mirándoles a ellos, sí. Ok. Ah, bueno, espera. ¿Eres montaña? Bueno, pues... Entonces, darte la vuelta, sí. Sí, sí. Entonces, darte la vuelta. Ya te va a ver un poco más, pero... Vamos a bajar un vuelo. Según este cual, que rapa el inverso en doble y le rompo el cepo. Porque hay cepo. Bueno, ¿sabéis lo que me ha pasado? Estaba jugando con Enrique al Finals y me ha dado un bug que tenía wallhacks absoluto. O sea, veía a los enemigos a través de las paredes. O sea, ha sido como mi primera experiencia jugando con wallhacks y luego... No me lo puedo creer. Hijo de puta, tío. No creo que me habías visto, no te lo he dicho. Ha sido mi primera experiencia como jugando con wallhacks. Encantado, ¿eh? Qué divertido. ¿Cómo? Cuidado, el cepo ya está. No hay nada de escondido detrás, ¿eh? No lo he roto, ¿eh? Espera, la otra vuelta ahí. Espera, espera. Pues no hay cepo ahora. Pues cuidado, detrás de la cama y ya está. ¿Voy? Humo, humo. Falta humo, ¿eh? Esa es buena. ¿La habitación? Para arriba, para arriba. No pasa nada. Si os vais todos para arriba, es la 6. Creo que plantee bien, no lo sé. Sí, sí, está perfecto. ¿Ves cómo se ibas a plantar? Oye, maestro tiene un fuego, cojonudo, tío. Que no aguantado ese fuego. El deimos está en blanca, haciendo presión. Una bajo de blanca. Mete un fuego ya, maestro, si quieres, a la ventana. Y que pierdan esos 10 segunditos ya. ¿Dónde estás tú, maestro? Detrás tú, yo. Te lo tire ya porque van a pushar todo. Ya está, buenísima. Muy bien jugado. Chorra esos 10, maestro. Hazte un trickshot. Recapiado, por favor. Un trickshot. Y lo veo tirándose. Hacia play, por paredes. Sí, sí, la primera experiencia. Creo que no. Yo se me han activado unos wallhacks en finals más divertidos. Ahora quiero jugar al rainbow con wallhacks. Tiene que estar guapo. Llevo la montaña. Clean, ¿eh? Está... No, yo estoy mejor, ¿eh? ¿Cómo me ha venido de bien el descanso? Chiqui. Era cuestión de tiempo. Madre mía. Main deimos desde chiquitito, este chico. La verdad que el tío va fino, ¿eh? ¿Cómo aprendí a hacer eso? El maestro, los trickshots. Empate. ¿Por qué está como esta norma no escrita en rainbow de... Cambiar el objetivo cuando has palmado dos rondas? Además, no lo entiendo. Es como... Es casi hasta peor, ¿no? Porque ya sabes cómo te atacan arriba. O sea, generalmente no hay más de dos tipos de ataque. Por... En rankers, por... Por posición. Ya. No sé. ¿Qué personaje me recomiendas para minear solo Q para llegar a diamante? Eh, Monty. Ahora mismo o Monty. Con Monty llegas a diamante fácil. Sí, pero tienes que aprender a manejarlo, claro. Y si no, tío, eh... Pero Kaibi es una puta locura, ¿eh? Está muteado. Mira, mira. Tiene un arma de Lucy. ¿Y qué ando en pin 4? ¿El Rook? Bajando hasta ahí. Hay uno en Pilar, otro en Puerta y otro en Bunker, ¿eh? Hay tres Jambos ahí. Me matan otra vez sin capaz, ¿eh? Oye, mi tío. Esta menú sí que hace. ¿Y por qué dura tanto? ¿Qué es esto? ¿Por qué dura los escudazos? No, Pilar. Vale. Venga, tú. Venga, tío. Qué buena. Uno de vida la mira. No tienes tiempo para dronear. Si quieres dejar un dron, te damos info. No quiero. A uno de vida. ¿Te ha durado tres escudazos la Melu por el Rook? O sea, la he rollado, la he tirado, la he vuelto a rollar y la he tenido que rollar una tercera vez. El Rook, el Rook, eso es el Rook. Joder. Tu Rook es tan... Es literalmente mi counter, ¿eh? Yo que juego Kali. Sí, sí, sí. Te he descachado. Sí, bien, cuidado. ¿Y Rook? O sea, el Rook y Monty. Vamos a ver uno menos, ¿eh, chaval? Sí, sí, se está... Le petó. Momento de dejar que briche. Yo creí que se les había caído los hiris. Voy a mirar bien el ángulo del espanto. Vamos a jugar a la cabira táctica con chaleco. Táctica... Cabira. No me va a dar tiempo ni a poner el chaleco, como es lanzado para allá. No pasa nada, yo te lo pongo en meeting. Me sirve. Gracias, pavilo, tío. Tengo el puto Valorant, tío. No me voy a dar la lucha. Estoy pensando en bajármelo. Está bien, va a llegar el rato y tal. Lo único malo es esto, tío, que después te metes aquí y la sensibilidad se nota. Sale con chavales. Salequitos. Ahora en cuanto eso... Te abro la pared y lo coges. Ahora lo pillo yo a la vuelta. No os aguanto eso y salú tres. Claro, el combo. Voy a apuntar justo... Ni dronea en torre grande, eh. A ver si vendrá. ¿Y la ISA por qué nos refuerza, tío? Ahí, justo encima de esto que está aquí roto. Seguro. No, el Giri ha chapao la mano. Veremos ahora si hay asistencia. Los cinco por main, tú. Los cinco. Para empezar me han devuelto el fuego. No tienen maverick, ¿eh? ¿Tienen back? El back entró por abajo del todo de torre. ¿Se te queda? Está en Big Tower ahora. Quizás ir a la kitchen. Sí, ir a la kitchen a abrir el techo. ¿Entra otro torre? Una no más. Vale, vale. Me llevo a los dos. Me llevo a los dos de torre. ¡Ay! ¡Bate, parado! ¿Ventana, bombe? Me voy haciendo rapid port. Bueno, ya le podemos jugar más calmado. Cuatro para tres. Ventana doble en Rappel. Está bajado. Main esters. Uno zeta. ¡Ay! Cúrate, cúrate. Interrobo. ¡Ah! Y se rindieron. ¿Se rindieron? Se rinden. Será verdad. Vamos, ¿qué es lo que se hace? No abrió ni... ¿Por qué, tío? Ahí se alabanean o cómo está la casa. Claro. Igual han hecho por eso, ¿eh? Alucinio. No abrió ni... A. 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 A.